Para comenzar la semana bien, tenemos que hacer ejercicios justo y necesario. Hoy quiero dar la bienvenida a mis queridos amigos de Folklor Fitness. ¿Cómo están chicos? Un aplauso para ustedes. Aplausos, aplausos chicos. Y levantan las pañonetas. Están contentos, ¿no? Están contentos. Nosotros que estamos un poco aperezados, el lunes es un poco difícil, ¿no? Siempre hay que hacer ejercicios. Bueno. Sí, siempre hay que hacer ejercicios. ¿Cuánto tiempo? ¿Una media hora, Sufi? Una hora. Una hora. Nosotros y ellas para mantenerte más saludable, acelerar también que tu corazón funcione más, mantenerse la mente más que todo. Exacto, libera el estrés, estamos de mejor carácter. ¿Qué dice Coquito por allá? Coquito, bienvenido. ¿Qué vamos a bailar? ¿Ponemos música? ¿Bailamos? Sí, sí. ¿Hacemos un poco de Folklor Fitness? ¡Vamos! ¡Música! ¡Y ahora vamos! Nosotros lo vemos, a ver, vamos a ver si podemos seguirnos, a ver. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está mi negra bailando? Cargada le suegra bailando. Querida suegra bailando. ¿Dónde está mi negra bailando? ¡Dónde está mi negra bailando! Cargada le suegra bailando me damehando. Por favor, cargada le suegra bailando. Venga, tomando pa'. ¡Eso, muy bien! ¡Vamos Jorge! ¡Vamos Jorge! ¿Qué más tenemos que hacer? ¡Hombrito! ¡Ay, ay, ay! Complicados los pasos, complicados. ¡Hombrito! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Los hombritos! ¡Siempre con nosotros! ¡Importante el movimiento! ¡Giramos! ¡Oye Jorge! ¿Qué ritmo es este Jorge? ¡Tundichi! ¡Ah! ¡Tundichi! ¿La mujer de quién? ¡Tundichi! ¡Ah! ¡Tundichi! ¡Muy bien! ¡Buen ritmo! ¡Te lleva cantando! ¡Con la dusticia y bailando! ¡Ah! ¡Con la dusticia y bailando! ¡Con Dios! ¡Uf, entonces! ¡Ah,ye assignas! ¿Vuelta? ¡Vuelta! ¡Ah,ye assignas! ¡Oye señor! ¡Estor se cansó! ¡Estor se cansó! ¡Estor se cansó! ¡Tiene que tener aguante, resistencia! Derecha Si ustedes no se ponen de acuerdo Ya estamos en problemas Ya, no entiendo Ya Ya pues, te den de paso, che Este par Seguiremos, seguiremos bailando Seguiremos, seguiremos cantando Pausa, 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 pausa Muy bien, muy bien ¿Dónde nos encontramos? ¡Uff! Esto se ha cansado Pero ya he seguido el ritmo de ustedes Yo no mucho Un poco frío ¿Dónde nos encontramos? Y queríamos hacer un poco de fitness folclórico Nos encontramos en... Folklor fitness al revés, perdón Estamos en el... Facebook Por el momento, sí ¿Cómo quiero buscamos? Como folklore fitness Muy bien ¿Algún número tal vez? ¿Algún número? 6, 11, 36, 555 Perfecto, gracias Bueno, seguimos con todo Bailamos Bailamos un ratito más Y así ya viene Buena sugerencia, vamos Ya, insisto, che Este paso está ya Tienes que hacer el paso Tan, 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 tan Quiero mandar un saludo a Marcelito, por favor Que nos está viendo Un saludo para Marcelo Un beso para él Para Huáscar también Que nos está viendo Vamos a bailar ahora Huáscar Anita Ok Ahora sí, vamos cerrando el programa Ah, sí Oye, me olvidé un saludo para mi cuñada Marcelito Sí, oye, un saludo a la cuñada Le mandamos un saludo grande Y le dedicamos este baile Frida, que pase bonito Adelante Vuelta Abajo, man Eso, abajo, abajo No, no, otro ritmo por ahí Sí Otro ritmo también Sí, este paso Otro, otro, otro folclor Oscarito